20 preguntas en 2 minutos para ver cuánto sabes de lactancia. Me llamo Maita Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna. Con este canal de LactoSchool te enseño todo lactancia materna y hoy te invito a que juegues conmigo y respondas las siguientes preguntas a ver cuántas aciertas. Dímelo en comentarios. Dentro vídeo. La lactancia materna puede causar dolor en los pezones. Los bebés alimentados con leche materna desarrollan menos alergias. Es necesario seguir una dieta estricta durante la lactancia. Para producir leche de buena calidad, la leche materna contiene todos los nutrientes esenciales que un bebé necesita. Los pezones planos dificultan la lactancia. No todas las mujeres pueden producir leche materna de calidad. La lactancia materna puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de mama. Amamantar ayuda a fortalecer el vínculo emocional entre la madre y el bebé. La leche materna es más fácil de digerir para los bebés que la leche de fórmula. La lactancia materna puede causar la disminución de la libido en algunas mujeres. Los bebés alimentados con leche materna tienen menos riesgo de desarrollar infecciones del oído. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es suficiente para alimentar al bebé. Amamantar puede ayudar a reducir el riesgo de depresión posparto en algunas mujeres. La lactancia materna puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico del bebé. La leche materna puede cambiar su composición para adaptarse a las necesidades del bebé. Amamantar puede ser doloroso al principio, pero generalmente mejora con el tiempo. La lactancia materna puede retrasar la ovulación y, por lo tanto, ayudar a espaciar los embarazos. La leche materna es más económica que la fórmula infantil. Amamantar aumenta el riesgo de osteoporosis en las mujeres. La leche materna contiene anticuerpos que protegen al bebé de enfermedades.